A Pedro no le queda la camiseta amarilla extrañar ¡Hola! 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 dedo, dedo, dedo si? ni lo firme Oye Pedro Con la baja Tu cámara, si presiona tu cámara ¿Llegas vos o te agones jotes? No que quieras No que quieras Puta no se ve aún ¿No? Ah, sí Mucho juego ¡Ey! ¿Qué está tomando a ti, oh Federico? Ay, ay, ay Ya te he parado y nunca te he parado Pegada la banda, oh bien está Oh, no, hasta acá Estaba a lo mejor ¡Alla, allá, adelante, allá atrás, adelante, adelante, adelante! ¡Alla, bolola, bolola, bolola! ¡Alla, bolola, bolola, bolola! ¡Alla, bolola, bolola! ¡Jalabardín! ¡Foto! 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 ¡Se va a ver más el video además! ¿Sí? ¿Sabe a qué esa? ¡Cámara video! Es como... Es como una cámara de video Cámara digital ¿Eh? ¿Eh? Sí, como una cámara digital ¡Foto! 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 Te salgo por el video! ¡Foto! ¡Foto! son los huesitos son que? huesitos porque hay huesitos? ah, de verdad no? ah, de verdad no? ah, de verdad no? ah, de verdad no? vamos a parar mejor ya tengo miedo que me quede un pelotazo BOOM se va hasta atras no? te pega cuando la alcance oye, Linkin Park? que? si creo, no ahi esta, pinso no? y nunca suena no? 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 si cela ha empezado no! tengo alternativas No! p bund then! puuuh! esas guasques son Oye! ratero jjer je Ah, Diosito Oh, oh, Cagamardín Cagamardín Oh, Diosito Ah, Diosito Uy, que malo Diosito Diosito, ayúdame Oh, oh Oh, ratita Escucha Yo? No, no sé jugar Oh, ratita Pero, quiero jugar, quiero jugar me dice que esta que entra el pues que entra el poe por tu culpa por tu culpa por tu culpa tu no has malogrado por tu culpa tu erró Este es mi cara No, esta es mi cara yo me caigo Me voy a dar un brazo me sigue tres Gracias Estamos grabando acá, son un poco oscuros, pero nos interesa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo no sé cuál es para ver, para ver, yo no sé cuál es para ver. ¿Para ver? Que feo que eres el viñe, que feo.